El futuro es hoy, estamos a punto de iniciar la celebración y el inicio del 68º Concurso Regional de Marinera Norteña, organizada por la Hermandad del Señor de Milagros de Chiclín, con motivo de conmemorarse el 93º aniversario de la Feria Regional del Señor de la Caña. Recuerda, estamos saliendo a través de todo el mundo, vía Internet. ¿Qué? Nuestra página, si ya lo tiene, por supuesto, aparecerá también en este banner. Nos puede encontrar en www.bayetel.com. En esos momentos, vamos a tener, si la cámara me sigue, por favor, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a quien está a cargo de la presidencia de la Hermandad del Señor de Milagros de Chiclín, perdón, del Señor de la Caña. En esa oportunidad voy a tener el uso de dirigirme y, vía nuestro señal de Internet, a través de Bayetel, voy a tener el uso de entrevistar al Señor Armando Tandaitán Alvarado. Quiero que la cámara me siga para que podamos tener el fondo necesario. Recuerden, estamos aquí celebrando el 68º aniversario. Ya estamos aquí ubicándonos, junto con el Señor Presidente, con el fondo del logo de la Hermandad del Señor de la Caña, como díselo, fundada el 20 de diciembre de 1967, en esta zona de Chiclín. Estoy junto al Presidente, al actual Presidente de la Hermandad del Señor de la Caña, como repito, el Señor Armando Tandaitán Alvarado, a quien saludo y le doy gracias por permitirme tener esta pequeña entrevista. Un abrazo al Señor Armando. Nos está viendo en todo el mundo, vía Internet, a través de Bayetel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, y contento de tenerlos presentes acá, en este Festival de la Marinera 2015, que organiza la Hermandad del Señor de la Caña. Sí, y para mí es un gusto enorme, porque es la primera vez que tuve la oportunidad, en primer lugar, de estar con el Presidente en persona, a quien tuve la suerte de ver cuando recibió usted la llegada del Inter, el primer día. Es una experiencia bonita, ¿verdad? Claro, acá nosotros, la fiesta del Señor de la Caña lo vivimos con mucha fe, con mucha devoción y con mucho amor, y siempre lo hacemos, sobre todo dándolo mejor, como directiva y como el pueblo, también se lo debe merecer, tanto por venir a disfrutar de muchos otros lugares, vienen muchos visitantes, y la cual tenemos que tenerlos ahí muy contentos, y que vean que la fe que le tenemos a nuestro Señor es grande, y por eso le brindamos lo mejor. ¿Qué tiempo ya llevan a Presidencia? Bueno, recién este primer año, ¿no? Pero anteriormente ya he estado en directiva en el 2007, 2008 y 2009. Sí, de qué gusto me da que haya vuelto a retomar. Definitivamente, nos están viendo en todo el mundo, somos privilegiados de ser la cuna de la marinera, una de las danzas más hermosas de todo el planeta. Y es un reto grande llevar a cabo este concurso, ¿no? Claro, usted bien lo ha dicho. Para nosotros, hacer año a año el concurso regional de marinera, a pesar que no nos da rentabilidad, no nos da muchas ganancias, pero para nosotros es un orgullo mantener viva esa costumbre de la marinera, una danza muy bonita y muy, ¿qué te puedo decir?, la mejor danza que creo que tiene el Perú, ¿no?, que es la marinera. Es considerada por la UNESCO una de las diez danzas más hermosas de todo el planeta. ¡Ojo! Por la UNESCO, una de las danzas más hermosas. Y, ¿saben?, tengo el gusto de ver que este año hay bastantes participantes. Claro, así es. Creo que este año ha habido una buena coordinación con el encargado y con muchas academias que nosotros mismos nos he hecho presentes, no solamente de Trujillo, sino del Valle Chicama. Y creo que están respondiendo, por lo que veo que están llegando más, y creo que esto va a asegurar el éxito de esta marinera. No, de hecho, porque estoy viendo bastante a la influencia del público que sigue llegándose, están llegándose. Tenía entendido, mire, no sé si el año pasado usted estaba a cargo del concurso. No, 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 no. Hasta donde tengo entendido, el año pasado hubo menos cantidad de participantes. Y este año estoy asombrado. Claro, usted lo ha visto. Sobre todo lo que nosotros tratamos de que todos los eventos que se hagan se promocionen bien y tengan el éxito que debe ser esta festividad. De hecho, yo sé que así, y bajo su presidencia, yo sé que el señor de la calle va a decir mucho más en todas esas festividades. Quiero que salude a todos los paisando el chiquín e inviten a que vivan a través de Internet todas esas festividades que va a llevar Día Valletel, Día Internet, a todo el mundo. Claro, saludo a todos los cibernautas, ¿no?, que están en estos momentos conectados a la señal de Valletel, a participar de todas las festividades programadas este año para la festividad. A partir del día jueves también tenemos lo que son la noche deportiva. El día viernes vamos a tener lo que es la verbena artístico-musical en el Coliseo Municipal de Chiclín. Luego el día sábado pasamos a lo que es el tradicional paseo de ceras. Y el día domingo con la procesión central hacia nuestro señor, que está con invitados. Por supuesto, así que ya lo saben, amigos, en todo el mundo, en todo el planeta, chiquinenses que se encuentran en todo el planeta, el saludo cordial de su tierra. A nombre del señor presidente de la hermandad del señor de la caña, el saludo cordial de Chiclín. La puerta del Valle Chicana y la cuna. ¿Y la cuna? La cuna del deporte de la cultura. Muchísimas gracias, señor Armando, muchísimas gracias. Bien, yo ahora en esos momentos voy a tener el gusto de poder, gracias, voy a tener el gusto de poder invitar a que puedan contar con sus declaraciones a los tres miembros de jurado. Me refiero al señor Roberto Mirabal Ramírez, profesor de marinera y danzas de Loreto. Igualmente a Daniel Santistera Rodríguez, muy bien. Y también a un más sagrado profesor maestro, el profesor Calderón, a quien voy a tener la oportunidad de entrevistar. Estamos saliendo vía Valletel a todo el mundo, vía internet. Estoy con ellos y voy a invitarlos para que nos acompañen en el centro de la tija para poder llegar a todos los chiquilineses que se encuentran en todo el mundo, vía nuestra página www.valletel.com Buenas tardes. Quisiera que me acompañen. Buenas tardes, señor Calderón. Me acompañen, por favor, me quita aquí. Bien. En ese momento voy a tener la oportunidad de conversar con uno de los maestros, con el profesor Calderón, a quien no le venía. Buenas tardes, señor Calderón. Eh, conocido mundialmente como... Un poquito más de Calderón, por favor, para que el chico no nos vea la carita muy bien. Eh, conocido mundialmente, ya, o sea, yo lo admiro mucho, de niño, como el chino Calderón. O sea, el chino Calderón, el nombre del chino Calderón ya es una leyenda viva y se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado en su esfuerzo y tantos años y tanto el campeón y el sacado campeones que a mí me da mucho gusto. Eh, quiero que, eh, doy la bienvenida, el saludo, de parte del Valle de Chicama, y también, nos están viendo en todo el mundo en estos momentos, ¿eh? En todo el mundo. Usted sabe que las telecomunicaciones son más fáciles. Estamos saliendo a través de Valle de Tel, a, vía Internet, a todo el planeta. Así que quiero que manden un saludo cordial desde el Chiclín, la tierra, la puerta del Valle de Chicama, la comunidad de deporte y el señoría de la caña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, reciba un saludo de parte de la organización del concurso de acá del Chiclín para todos los televidentes a nivel mundial. Sí, increíble, nos están viendo en todo el mundo, ojo. Así que muchos de sus alumnos ya, 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 este, han salido fuera porque hay muchos campeones que han pasado por su mano. A mí me consta, me consta, alguno que vea sus manos, alguno que se vuelve campeón. Es un, y al menos, saliendo que la marinera es una de las danzas más hermosas de planeta, ¿verdad? Así es, lo máximo. La máxima interpretación peruana, en lo que es folcloro. Y verlo bailar, es como, es como si velo frotar sobre el piso. No es exageración. ¿Hay algunos proyectos que tiene, el próximo concurso que tiene ella? Eh, bueno, particularmente nosotros estamos de invitados acá, para la calificación. Pero sí, en Trujillo también tenemos proyectos como eventos nacionales, internacionales. Y constantemente estamos en este movimiento, bueno, de la marinera que nos lleva de un lado a otro. ¿En dónde lo puede encontrar en Trujillo? Definitivamente vamos a querer saber dónde y cómo, lo exigente que es él. Ojo, ¿por qué? Así se logra llegar a la meta, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, la academia se ubica en el distrito de Laredo, Trujillo. Pienso que ya las personas que están dentro del rubro de la marinera me conocen. Claro. ¿Pero si no le parece? Roberto Mirabal. Roberto Mirabal. Y, por fin, ¿dónde está? ¿Perdón? ¿Por qué decís chino? A mí no me dicen chino. Sí, en chino. El profesor, Roberto Mirabal, que efectivamente es un profesor de marinera, campeón de campeones también, por supuesto. Campeón de campeones, ¿han llegado a ese momento, no? ¿Aún no? No, no. ¿Eso ya sería campeón? Sí, eso. Bien. Muchísimas gracias, profesor, Roberto, gracias. Voy a tener la oportunidad ahora de entrevistar y al señor... Si me permiten, permítenme. El señor Santistera. Bien. Voy a encargarme ahora de compartir con ustedes el saludo cordial del señor... San Francisco Santistera. Buenas tardes. Estamos... Nos están viendo en todo el mundo, en nuestra generación. Estamos saliendo bien la señal internet de Bayetel. Nos están viendo en todo el mundo. Así que tenía la oportunidad de aprovechar y saludar a todos sus... sus alumnos, familiares. Su nombre completo es... Daniel Sanfisteban Rodríguez. Ok. Me dicen... El señor del grupo de danza de la Universidad Filial Alas Faganas Trujillo. Y representante del selectivo del Club Libertad de Tarapoto. Qué gusto, me da un gusto enorme. Esta tarde... Le damos la bienvenida yo como un... Como un... Paisano de Valle Chicama. Bienvenido al Valle Chicama. A Chiquilín, la... Puerta del Valle. La Cuna del Deporte. Y es el señor de la señora Caña. Quiero... Le damos la bienvenida esta tarde como jurado. Sí, primeramente quiero agradecer a la hermandad señor de la Caña por haberme invitado a este festival de la marinera y espero que esta competencia sea limpia y transparente. Definitivamente, y al menos sabiendo que las elecciones tan exigentes que ustedes van a darle, yo sé que así va a ser. ¿Qué proyecto se viene ahora con los grupos de danza? Bueno, primeramente, este... Que este evento sea todo un éxito para la hermandad y que cada año se venga realizando. Los felicito a ellos porque se esmeran por lo que es cultura y que la juventud en otras cosas más esté en la cultura y que aprovechen lo que es la marinera como patrimonio de nuestro Perú. De hecho, siendo una de las danzas más hermosas de todo el planeta. Sí, por supuesto. Y al menos les agradezco a ustedes y los felicito por apoyar a este evento. A un saludo especial que quiero mandar a alguien que nos va a ubicar en nuestra página. En el mundo estamos saliendo. Saludar en especial a todos mis hermanos, familias y amigos. Y sobre todo al Club Libertad, el señor Fernando Burmester Landauro, presidente del Club Libertad de la ciudad de Trujillo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo ahora voy a tener la oportunidad de también entrevistar a otro miembro de jurado. Buenas tardes. Mucho gusto. Estoy aquí también con otro miembro de jurado que ha tenido la gente de... El señor general del concurso. Ah, perdón. El señor Carlos Díaz Marquina. Bien. Hago la agradección. Disculpen. Estoy con el coordinador general del concurso. El señor... Carlos Díaz Marquina. Yo también soy campeón nacional del Club Libertad 2002. Bueno, y en este momento estoy apoyando acá a la comisión de este lindo pueblo de Chiclín. Y espero que, ojalá que este concurso salga con todo el éxito. Que con todo entusiasmo lo esperamos. Desde el interior, quiero que manden un saludo cordial. Estamos... Nos están viendo en todo el mundo a través de internet. Estamos saliendo a la señal de bayotet.com Y nos están viendo en todo el planeta a través de internet. Quiero que manden un saludo a todos sus paisanos, amigos y hasta algunos amigos. Bueno, amigos, deseo un saludo especial a todo este público lindo que nos está viendo. Espero que disfruten de este concurso. Que sea complacido a la vez. He visto que no hay muchas parejas, pero la mayor parte son campeones. Ahorita acabo de ver la lista de los... Va a ser un espectálogo muy lindo que ustedes lo van a disfrutar. Bueno, amigos, espero que contar el próximo y todo lo sucesivo, todos los años, Que nos estén viendo desde allá y un abrazo fraterno para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Carlos. Muy amable de su parte. Como ya ustedes verán, hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar a quienes serán los miembros del jurado en este concurso regional de marinera norteña, organizado por la hermandad del señor de la caña del ciclín. Y ya las parejas están goleando. Estamos saliendo de Valle Tel a todo el mundo. Recuerden, estamos aquí con ustedes. Ya retornamos en unos momentos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Chifín, hola Chifín, hola, hola Chifín, buenas tardes, buenas, buenas. Yo quiero esta oportunidad en que he tenido el gusto en mi lección, a pesar de que vengo con parte del grupo Bajetet, de darle la bienvenida a nombre a todos Chifín. Chifín, Chifín, va a ir a cama, despierta ya. Esta tarde tengo el gusto, señoras y señores, darle la bienvenida a nombre de los organizadores. Yo te refiero a la hermandad del señor de la caña que está celebrando este vigésimo octavo concurso regional de la guinera norteña, con motivo de conmembrarse el donagésimo trigésimo aniversario de la feria regional del señor de la caña para quien pide un fuerte aplauso, fuerte aplauso para el señor. Señor, una cuya de chifín, una cuya de chifín, una cuya de chifín, una cuya de chifín. Señor, quiero darle la bienvenida a todas y cada una de las parejas que van a compartir y van a competir esta tarde. El jurado que nos acompaña es muy exigente, son personas muy bien preparadas, campeones, profesores y maestros de gancho. Quiero que sonrían también, por favor, y levanten la manito porque nos están viendo esta vez de todas las cadenas, de todas las señales, y por supuesto, nos también de todo el mundo, también de este concurso, señores, nos también de todos los señores. La verdad y caballeros, para ustedes, para que en esta oportunidad, están con la señora Díazán. Señoras y señores, quiero pedir, antes de iniciar, antes de que se inicie de manera formal este 68º concurso, dar el aplauso de bienvenida al señor presidente de la hermandad del señor de la caña, señor Armando Tandaipán Alvarado. Gracias, señor Armando. Igualmente les pido dar la bienvenida a los nieblos del jurado. En primer lugar, vamos a dar... Antes de ir saludando, luego, quienes con su apoyo han dicho que la hermandad logren realizar este concurso. Y voy a pedir, por favor, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Bien, están... Están poniendo a ellos. Vamos a seguir saludando, aparte de los oficiadores. Quiero el aplauso para los oficiadores de la conferencia que estamos. Para la Municipalidad Provincial de la COPE, para el alcalde de los dos, también, y los de la López. Hasta ahora, vamos a darles de los oficiadores en parte de los eventos con los cuales serán favorecidos los ganadores. Pero, se quitará en parte de los eventos. agradecemos también a Telecable Chiquil del Valle de la familia Chacón Cruz y por suerte también vamos a dar la gracia al grupo de telecomunicaciones al cual ahora pertenezco a Vallequel.com Vallequel Telecomunicaciones señoras los puntos a calificarse serán dados luego por los miembros del jurado que van a calificar cada uno de los puntos que luego ellos ganarán de hacerlos presentes para la categoría los premios para la categoría de este concurso regional de Marilera 2015 solo siguiente categoría infantil de 5 a 9 años primer puesto 300 nuevos soles segundo puesto 200 nuevos soles y tercer puesto 100 nuevos soles para la categoría infantil de 9 a 10 años primer puesto 400 nuevos soles segundo puesto 300 nuevos soles y para el tercer puesto 200 nuevos soles y para la categoría juvenil adulto de 18 años a más primer premio 500 nuevos soles segundo premio segundo puesto 300 nuevos soles y tercer puesto 200 nuevos soles para descargar que también va a hacer escúchenme me acaban de informar que hay entre los concursantes campeones consagrados lo cual tiene que decir señor el jurado que tanto el público como Dios vamos a disfrutar de una especie de una una pliega de billetes la marinera norteña está considerada por la UNESCO entre las 10 tantos más hermosas de todo el mundo recuerden lo que y es purista y es peruano arriba el ciclín una guía una ola una ola una ola que es pura para representar y para enseñar a la calle chiqui 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 me encantó esto la verdad que no va a ver quiero también pedirles un aplauso fuerte para voy a ir aquí para los jóvenes integrantes de la banda de México que van a acompañar este grupo un aplauso fuerte para ellos por favor para los integrantes de la banda de México para la banda 3 de octubre de Garzales y también quiero pedirles un aplauso fuerte para quienes hicieron bien honorario a pesar de que no sé ni siquiera cómo se usa mamá en viera si si para los amigos del cuerpo general de mujeres de Garzales si rojita la ley ajá señoras y señores y señores de los caballeros disfruten de esta fiesta de la economía en este vigésimo claro concurso regional y marinera organizada por la hermana del señor de milagro y a nuestros fuertes a todos con ustedes para los que escenando la banda de México de los cubres de Garzales de Garzales perdón hago la relación disculpen hago la relación para la hermandad del señor de la caña de los pobres por favor el señor a ver con sus los horarios bien espero sin mí que ahora disfruten el mes de su fiesta chicos el mes el mes hizo bastante y mucha suerte a todos los responsables gracias yo tuve mi ceja y en ese momento los señores encargados el editor de la banda de los que se le ocurre y me acaba de hacer llegar este esta relación que dejaré con los títulos curados todos se encuentran escuchen bien todas y cada una de las huerineras que ellos van a interpretar y que los concursantes van a se moverte en la fiesta del baile señores y señores ya están listándose quienes serán los encargados de hacer vibrar con cada melodía a todas estas parejas el abrazo de las familias para todas las parejas con suerte gracias próximamente a la voluntad de la caña gracias señor presidente a todos suerte de la caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este movimiento con su repertorio ya inició a ejecutar sus temas, los cuales serán interpretados y descendientes por cada una de las parejas en la fiesta de baile. Se alcanzó también la lista de temas que ellos van a interpretar, que serán los temas oficiales de este concurso, que cada una de las parejas van a tener la oportunidad de demostrar en cada tema su destreza. Y vea quiénes son los campeones de este año 2015 del 38º concurso regional de marinera norteña, organizado por la hermandad del señor de la caña de Chiqunín. Estamos vía saliendo, vía la señal de internet de Bagnetel, a todo el mundo, señores y señores. Este es el Perú, este es el signín marinero norteño para ustedes. Voy a tener la oportunidad en esos momentos de dirigirme a alguien más. Hola. Hola. ¿Qué tal, por favor? ¿Cuál es su nombre, por favor? Cristian Quiromburga. Bien, Cristian. Estamos aquí, mira la cámara. Perdón. Bien, estamos con nuestro amigo. Cristian Quiromburga. ¿De dónde eres? Trujillo. ¿Campeón? ¿Campeón nacional? ¿Su pareja? ¿Su pareja de un 50? ¿Estás cambiando ahorita? Bien. Bienvenido, me supongo, con el reto y la mentalidad puesta en campeonato, ¿no sería? Siempre, a todos los lugares nosotros vamos, siempre con la mentalidad ganadora, ¿no? Con ganas siempre agarra mejor uno. Sí. ¿Sabes que están, están viendo todo el mundo ahora? Ah, sí, sí, acabo de escuchar que me están televisando por internet y todo. Me están viendo a través de Baguetel y aquí tenemos la página www.com.baguetel.com. Así que saludos a los que están viendo en todo el mundo. Bueno, nos mando un saludo aquí al concurso en Chiclín y espero que nos estén viendo por todo. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver el movimiento. Desde ya, no sé, alguien le tenga que este caballero va a dar mucho caldario. Yo sé que va a quedar su nombre en la historia. Y yo sé, no sé, desde ya estoy seguro que vas a lograr la meta que te ha tenido propuesta para hoy día. Yo estoy seguro que sí. Bueno, siempre tratando de solo disfrutar el baile, porque la marinera es todo lo nuestro, todo nuestra vida. Así que me voy a venir más que nada a disfrutar. Eres, eres quien desenvuelve, quien desempeña una de las cosas más hermosas que yo admiro. Y te deseo toda la suerte del mundo. Mucha suerte. Y que cuando conviene la transmisión y den el nombre de los socios públicos, que el nombre de ellos va a salir del río. Muchas gracias, igualmente. Estamos aquí nosotros. Continuamos, señores y señores, con los integrantes de la banda de músicos. 3 de octubre, la marinera, el Perú es el primero y después el mundo entero. Voy a tener la oportunidad de integrar con algunas personas, entrevistándolos para que nos puedan dar sus impresiones. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Aparte, aparte de preciosa, bonita, muy carismática, ¿cuál es su nombre? Me llamo Gloria. Gloria. Definitivamente, ¡pum! Es guat bonita. ¿De dónde eres? Yo soy de Trujillo. También creo que has sido campeona, ¿no? Claro, por supuesto. Así que, me lo vuelvo a recalcar. Esta tarde va a ser bien reunida porque hay varios campeones. ¿Y su pareja no se encuentra? ¿Justo se está cambiando? Ahí abajo se dice cambia. Acabo de entrevistar a Cristian y su pareja está cambiándose. Acabo de entrevistar a... ¿Gloria? A Gloria y su pareja está cambiando. Pero basta con ella, ¿no? Gloria, ¿sabieres o no están bien en todo el mundo en esos momentos? Claro. Es una buena, una buena, este, lo que están haciendo y me parece muy bien. Y, claro, es muy bonito que esta vez se esté difundiendo mundialmente también. No solamente vía acá en Chiclín, sino también mundial, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad que estén difundiendo de esa manera a la marinera. Están viendo Japón, Italia, Roma, México, la China, imagínense también en todo el mundo. Así que saludo a todos los amigos. Yo estoy seguro que cuando entran a la página de Perú y ahora que saben, la página no está, desde www.bayetet.com, estarán viendo y dirán, Gloria, está concursando, no puede ser. Saludos a todos ellos. Claro, mando un saludo a mis familiares que están en Trujillo y también familiares que tengo en el extranjero. Manda, claro, amigos, mandales un saludo. Y qué bueno que estén difundiendo de esta manera a la marinera, ¿no? Y que se enganchen y puedan ver qué significa marinera y nos puedan apreciar un baile tan bonito que es del Perú, ¿no? Bueno, estoy seguro que tanto como la belleza física que tiene Gloria, dará muestra de la belleza de esta marinera. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias. Que tenga suerte y nosotros estamos con gracidos. Muchísimas gracias. Estaremos nuevamente, estamos nosotros ahora, ¿sí? Condenamos con este concurso, con este concurso que está a punto de comenzar. Voy a ir por ahí, voy a ir de Trotamundos, para que todos tengan la oportunidad de que lo vean en todo el mundo, se venden a enseñar. Recuerda, somos VTL Telecomunicaciones, nos están viendo en todo el planeta. Y estoy de aquí, salimos de aquí de Chiclín para todo el mundo. Estamos en contacto y estamos en transmisión. Ya volvemos. Bien, estamos en otro perímetro del Coliseo y estoy en medio del público que ha llegado aquí a observar el concurso, también con todas las cadenas que nos están acompañando. Y quiero dar la oportunidad de conversar con alguien que es una buena danzante de marinera, cartalina de pura cepa, una mujer que sabe cómo se mueve a la marinera. Y quiero dar la bienvenida, estamos en internet, quiero dar la bienvenida a Solita. Ven Solita, ven conmigo. Ven. Ustedes ya saben, a todos los cartalinos en el mundo, Solita, la señora Antonia, Solita Murillo. Ella es una excelente danzante de marinera, a mí me consta y estoy contenta en verdad. Un aplauso para Solita. No se entiende en todo el mundo, Solita, a también internet. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por hacerme partícipe en esta tarde. Pues sí, desde muy pequeña llevo en la sangre la raíz de la marinera, ¿no? Y yo contenta y feliz de participar esta tarde en este lindo pueblo de Chiclín. Bueno, esta vez acompañando a mi sobrina, que va a ser reina de niños, a Mireia, Mireia Sánchez, y muy contenta, hemos venido a la familia completa a acompañarla, pues, ¿no? Como le debo repetir, estamos saliendo vía señal de reggaetel, por internet, a todo el mundo, Solita, increíble. Nos están viendo, se acaban de llamar a Italia, para decirle que está haciendo señal. ¿Te imaginas de Guatachosa como siempre tú? Quiero que me den un saludo a alguien especial. Bueno, a toda la gente del Perú, de nuestro lindo Perú que está afuera, un saludo muy especial para todos ustedes, acá la sangre peruana, extrañando a cada uno de ustedes. Entonces, felices de que ustedes, por intermedio de este, de vía internet, nos estén viendo, ¿no? Y así, pues, y felicidades, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, gracias por seguirnos. Ustedes desde allá, viendo este lindo baile de la marinera, que de año, año a año, se viene, pues, dando en este hermoso pueblo de Chiclín, ¿no? El gran concurso de marinera. Efectivamente, y por supuesto, dentro de los concursos regionales, estoy en gusto de estar con una campeona también, y profesora, de muchos campeones, así que, esta tarde, hay varios campeones que van a disputar. Va a ser bien reunido. Bueno, qué bien, a espectar este lindo baile, y felicidades y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Soila. Por favor, incomparablemente, Soila, es una gran amiga, es una excelente, es una excelente danzante, profesora, coreógrafa, y también, por supuesto, ahora, en el mundo fotográfico. Soila, un gusto enorme. Gracias por darnos, darnos guía a nuestra vida. Gracias. Bueno, nuevamente, decirles a ustedes, ah, bueno, también a nuestra gente de Cartabio, ¿verdad? Nuestra gente de Cartabio. Feliz después por el empate de Perú también, ¿no? Y qué más, apreciar este lindo baile que es la marinera, y gocen de ello, gocen, disfruten, y vivan la linda, salerosa marinera. Nada, hasta pronto, nos vemos. Gracias, Soila. He estado con una de las mujeres, aparte de Guapa, muy bien desencuentas. Señoras y señores, esto recién comienza. La banda de músicos ya empezó a ejecutar las marineras que los participantes estarán ejecutando. Yo voy a ir luego por los lugares, entrevistando al público, y voy a ir, voy a ir, me permiten, a entrevistar a quienes estarán a cargo de, de, estar atentos de cada empate, a la compañía de bomberos. Me permiten, quiero saludar también a los estudiantes de la compañía de bomberos de Cartabio, que, a los hombres de rojo, que nos están acompañando, y ahora si me siguen a la camarita, por favor, vamos a decir, entrevistar a los hombres de rojo. Y voy a, estoy aquí con todos ellos, invítanme, por favor. Hola a todos. Chicos, vamos a indicar la cámara bonito, por favor. Se me sigue la camarita, creo que sí que está. Buenas tardes. ¿Podrían venir para acá, por favor, para...? Estoy invitándolos para que ellos... Compañuelos míos, hemos trabajado juntos. ¿Cómo están? Me van a dar cada uno su cargo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cargo surrando. Tengo el gusto de... Tengo el gusto de... Tengo el gusto y el orgullo de decir que estuve con la compañía de la inauguración, aquí, ¿verdad? ¿Cómo están? Quiero darles la venida. ¿Nos están...? Escuchen bien. ¿Nos están viendo todo el mundo? ¿La cámara está allá? ¿Nos están viendo bien, por ver? ¿Nos están viendo bien, por ver? Buenas tardes, su rango, su nombre, y el saludo y las precauciones para esta ocasión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Portal Calderón. Tengo el grado teniente en la compañía de honor de Cartagio. Y aprovecho este momento para felicitar a la comisión organizadora de este evento, a la comisión del señor de la caña, felicitaciones. En este momento nos encontramos aquí para atender, para atender ante cualquier eventualidad que a paso de ver con los concursantes, tanto como el público asistente, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a tener la oportunidad, si me permite, de pedir las palabras de otro integrante más de la compañía, la cual es grande y es la primera, mejor equipada del Valle Chicana, de la provincia de Azcope. Como miembros de la compañía de bomberos Cartagio, número 133, vamos en estos momentos a dar la bienvenida a otro integrante más. Su nombre, su rango, y un saludo para todo el mundo. Así es, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es, soy el teniente de la compañía de bomberos Cartagio, Yonel Aguilar Briceño. Muy contento de contar en esta actividad que nos ha invitado la hermandad del señor de la caña de acá del Chiclín. Y nosotros estamos aptos a participar de las diferentes actividades que han programado por motivo de la festividad en honor al señor de la caña. Las frecaciones para todos los que hoy van a estar aquí acompañando, ¿no? Por supuesto. Así es, efectivamente. Nosotros empezamos hoy día con el apoyo en las diferentes actividades que ha programado la festividad en honor al señor de la caña. Salud, el teniente, que nos salió de todo el mundo ahorita. Agradezco a todos los peruanos que están a nivel mundial y que tienen participación acá en Chiclín, que esta fiesta, en esta festividad, es muy grande y desde ya la festividad, es un agradecimiento muy especial a todo el pueblo de Chiclín por esta fiesta tradicional como es el señor de la caña. Muy amable, muy amable. Y yo con mucho orgullo voy a tener ahora la oportunidad de poder también, es una amiga, una vecina, y una mujer con mucho temple que ha demostrado su valía y que desde que llegó, se impuso y ahora es una integrante con rango dentro de la compañía de bomberos, Salvador Cartabio, número 673. Su nombre, por favor, su rango y un saludo para todo el mundo. Buenas tardes, soy la seccionaria Reyes Contreras de la compañía de bomberos B173 Cartabio. Qué gusto. Nuestro al mundo, qué gusto. Quiero que saluda a todas las compañías de bomberos y también a los quizás a algunos miembros que avanzan fuera del país. Hoy es un día especial para todos los padres bomberos y un saludo especial para todos los bomberos del mundo en este su día, el Día del Padre. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora voy a tener la oportunidad de entrevistar también a otro integrante más. Su nombre, por favor, su nombre es Rango y un saludo para todo el mundo. Nos están viendo a través de la IET. Buenas tardes. Para todos, soy el sostenido Santos Fertino Natura, encargado de la compañía de bomberos B173 Cartabio. Un saludo a todos los padres de acá de Chiclín. Todos concurrimos en esta especialidad. Gracias, señor Presidente de la Comisión de Fiestas que nos ha invitado a esta festividad del señor de la Cana. Quiero que saluda a algunos miembros, familiares, también a todo el mundo, también a la IET. Un saludo a todos los que se están viendo a nivel mundial. Que los Dios siempre les bendiga en su caminar, el diario que ellos tienen, y que sean misericordiosos siempre con Dios. Muchísimas gracias. He tenido el orgullo de poder conversar con amigos míos, compañeros de labores humanitarios que me han apoyado. Ellos son los integrantes de la compañía de bomberos, Cartabio número 716. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, muy amables. Continuamos nosotros con este concurso. Soy detrás de cabras, como ellos, yo puedo, ahorita como estoy animado, puedo decir lo que quiera. Hay uno que se me ha corrido. Pero, aparte de ser bomberos, también son personas, son seres humanos, ¿no? Son amigos y vecinos. Pero ahora están cumpliendo su labor. No voy a decir quién, no voy a decir quién, pero está disfrutando de una naranjita. Ha tenido mucho ajetreo, está disfrutando mucho. Gracias, señores, miembros de la compañía de bomberos. Ahora, chicos, saluden a la cámara allá, saluden a todos. Saluden, saluden allá, allá nos están viendo. Saluden, nos están viendo a todo el mundo. Saluden. A todos. La gente aún me viene asustada. Todavía no, no cree que estamos saliendo en todo el mundo, ¿no? Nosotros continuamos, nosotros continuamos con esta transmisión. ¿Perdón? Venga. ¿Sí? Venga, por favor. No, a usted. Quiero... ¿Quién es el papá del chico que es el campeón de la marinera? Bien. Buenas tardes. Estoy aquí con el señor, su nombre, por favor. Walter Salvatierra. Walter Salvatierra. ¿Señor Walter, campeón de posesión? Aquí está. ¿No necesitaba mejor? Ven un poquito para acá. Aquí. Usted es padre de uno de los campeones, ¿no? Ah, sí, el año pasado en la categoría infantil, ganó uno de mis niños, Nelson. ¿Ya? ¿Y este año? Y este año está participando su otro hermano, a ver hasta dónde llega, también en la categoría infantil. La competencia es dura porque sé que hay varios campeones. Ojo, está bien dura y yo no esperaba que hubiera esa congregación de campeones. O sea, el año reía no hace fácil. Sí, definitivamente todos los tipos de concursos son reñidos. Esto no es que se van a preparar de un día para otro. Para esto hay una preparación por lo menos mínimo de seis meses, un año. Hola, ¿cuál es su nombre? Mira la cámara, mira ya. Ven, ven, no. Mira ya. Hola, gracias. ¿Puedes hablar? Hola. Hola, tampoco el mejor. Bien. Gracias. Yo quiero que mande un saludo. Hola, el balón. Les dice que estaba bien con él, pero no me da que con la ganas. Quiero que mande... Sí, sí. Ah, la supa fuera, le dio una graciosa y se cayó. Quiero que mande un saludo a familiares de niños, a los que están viendo en todo el mundo, de internet. Estamos saliendo en todas las computadoras. Ya saben que las computadoras están viendo en todo el mundo. Estamos en Valletel. Nos están viendo en todo el mundo. Nos acaban de llamar de Italia, dando un saludo. Así que quiero que manden un saludo para todos los amigos fuera del país. Bien, primeramente saludar a todas las personas de acá que se han conlegado de la comunidad de Chiclín a este concurso que ya es tradicional en el Valle de Chicama. y también aprovechar el momento para felicitar, saludar a todas las personas que vienen de diferentes lugares del país, del Perú, a Chiclineros que están en diferentes lugares, y también no solamente a ellos, sino a las personas que desde allá aman a la marinera, ya que esto es parte de nuestra cultura. Identificarnos y participar en ese tipo de eventos que, sin duda alguna, lleva un mensaje tremendo a la juventud. Muchísimas gracias. Muy amable, muy amable. Y nosotros vamos a continuar. Estamos saliendo la señal de Valletel a todo el mundo. Señores, este es el siglo VIII concurso más regional de la marinera. Y el público está ya pendiente, esperando que comience ya. Estamos en Chiclín, la puerta de Valle de Chicama, la cuina de deporte, señoría y señoría de la caña. Valletel, telecomunicaciones, a todo el mundo. Continuamos. Gracias. Vamos a la inicio a este 38 concurso... ...a quien... ...quien es el programa de Chiquí. ¡Gracias! 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 En ese momento estamos ya a punto de presenciar el paseo de las parejas participantes. En ese momento estamos a punto de... ...ver un ingreso de todas las parejas participantes. Recuerden bien, nos están viendo a través de todo el mundo, voy a dar la señal de Valletel. Gracias, señores. A la pasión de bienvenida de cada una de las parejas. Como todos peruanos, como todos peruanos, dentro de una ceremonia... El señor animador en esos momentos está ya dando la bienvenida. Vamos a indicar para que todos se pongan de pie, personas que tengan frente a la cabeza, por favor. Y creo yo que en esos momentos se da... ...se da... ¡Nuestro himno nacional! Como ya escucharon, damas y caballeros, en esos momentos, el himno nacional del Perú. A través de la Edel, el himno nacional del Perú. Y a todos los peruanos que se encuentran en el extranjero en esos momentos, yo sé que le dará mucha nostalgia a escuchar nuestro himno. Interpretado por la banda de músicos 3 de octubre de Casa Grande, en el 38º concurso regional de Marinera, en Ciclín. Sincronización 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Con este gran concurso asesorciado del jurado campeonato, llamamos a la pareja, pista número uno, pareja número diez, representando a Trujillo. Invitamos a la pareja, con el número cinco, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Chiquil. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. Y a la pareja, número siete, representando a Trujillo. ¡Gracias por ver el video! 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 Señores gobernadores, seguimos continuando con este gran concurso, Categoría Juvenil Adultos. Invitamos, pista número uno. Categoría Juvenil Adultos, la más estalada por cierto, de esta noche. Este 28º concurso regional de la Norteña, avanzado por la hermandad de la Caña, a través de valletel.com. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pontaje para la pareja número 12! ¡Listos ya! ¡Cuatro, cuatro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, entramos a la gran final final! ¡Atención para la pareja... ¡Gracias! Categoría Infantes, pareja con el número 2, la pareja con el número 2, categoría Infantes, y vinamos por favor a la pareja con el número 2, y también la pareja con el número 19, y el número 4, y la final final en la categoría Infantes. Infantes, y vinamos nuevamente a la pareja con el número 2, número 19, y número 4. Y vinamos a la pareja número 2 a la pista de baile, pareja número 19, y pareja número 4. El cuarto número 2, la pareja número 19, y la pareja con el número 4. Adiós, andamos las muestras de la banda negativa, y el número 4,首 deados. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Bueno, no! Bueno, seguimos aquí en el concurso de marinera y mandamos saludos para la señora Nilda de de parte de la señora Mabel Aguilar, también desde Chala, Arequipa, para la familia Carrascal Quiroz y Quiroz Torres, de parte de Jaime Luis Carrascal Quiroz. ¡No, no! 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 ¡Gracias! 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 En esta noche va a entrar como jurado el presidente de la hermandad del señor de la caña. ¡Gracias! ¡Juntaje! Para la agresa número 2. Con diecinueve, pareja, puntaje para la pareja número diecinueve, listo ya, listo, listo, cuatro, puntaje para la pareja número dos, listo ya. La pareja número diecinueve, tercero curso, la pareja número cuatro, listo puesto, la pareja número dos, y primer puesto, la pareja número diecinueve, en la categoría dos, listo ya. La pareja número diecinueve, profesor repetivo, por favor, para la categoría Infantes, vamos a empezar con la presentación para la categoría Infantes, con la pareja número cuatro, ahí está la parejita número cuatro, se acerca el presidente de la hermandad, el señor Dacaña, para su... Y miramos a la red, por favor, a la reina Infantes, la reina juvenil. Avisan las reinitas, por favor, que se acerquen, por favor, con el coordinador, general de este gran evento, este treinta y ocho concurso regional de marinera. Bueno, ahí están ya, para la premiación, para la premiación para la pareja con el número cuatro. Tercer puesto en la categoría Infantes. En este momento se va a proceder la premiación a la pareja con el número cuatro. Muchísimas gracias a la pareja con el número cuatro. Cuéntanos los aplausos, por favor, para esta linda pareja, en la categoría Infantes. Preparación para el segundo puesto, a la pareja número dos. Segundo puesto en la categoría Infantes. Y ganador de esta gran categoría, primer lugar, por la pareja número diecinueve. Entregan banda, ahí está el presidente, colocando la banda, a la pareja ganadora, este primer lugar, en la categoría Infantes, la pareja con el número diecinueve. Queremos agradecer también a la banda de músicos del octubre de Casarrande, del titulo profesor Walter Rodríguez, y ahora también el oficio a los maridos de... en la categoría Infantes, la pareja con el número diecinueve. En la categoría Infantes, en la categoría Infantes. Categoría Infantes. Inicidamos. Con... El número, pareja con el número siete. A la fiesta de baile. A la fiesta de baile con el número... ...diecinueve. A la fiesta de baile. A la fiesta de baile. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 . . . . , gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 miro çokge. Sin. Gracias. Ogunto. Que nos tenemos aquí. Que nos tenemos aquí. Andamos. Que nos Economic Gun all the way. Que nos habloyamos. Es必o un molten mustard. Nosso. Unнибale. Y no. Nimes. Cuedo. To пом겠ars. que nos BB 얼마나 cares. Quinto Quinto Primer puesto Para la pareja número 9 Perdón, para la pareja número 6 Segundo puesto Para la pareja número 6 Y primer puesto Pareja número 9 Vamos a la presentación Les agradecemos señores Los jurados del imaginador Un amado colaborador en esta noche En este 38 concurso regional de marinera Nosotros veremos aquí Para dar saludo al hermanito A Grecia, Joderá y Tato Ahí están Compartiendo también En este 38 concurso regional de marinera Bueno, viene la presentación entonces Para el tercer lugar Vamos a la presentación En el tercer lugar La pareja número 3 Siempre el presidente de la hermandad Señor Racaña Haciendo la presentación Para el tercer lugar En la categoría Juvenil Adultos Gracias, felicitaciones Para el segundo lugar Para la pareja número 6 Y de la presentación también por parte El presidente de la hermandad Señor Racaña Hermano Tantal Y para el segundo lugar Muchísimas gracias La pareja número 6 Segundo lugar Y la pareja ganadora Juvenil Adultos Con el número 9 Ahí está La pareja número 9 Campeones en la categoría Juvenil Adultos Poniendo Ahí está Ahí está Entonces La presentación Para La categoría Juvenil Adultos Primer lugar Palestra Con el número 9 Muchísimas gracias Felicitaciones A la pareja ganadora Con el número 9 Señoras y señores El nombre De la hermandad Del señor de la calle Agradece A todos los amigos A todos los vecinos A toda la provincia De Azote Por estar compartiendo Aquí En la vida Con el número 10 Surahoglana Que está Vamos a salir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!